¿Ya ven por qué se llama Tramafax Político esto? Este es una entramada perverso. Y les voy a contar la historia del nombre de este programa. Es la primicia. Resulta que hace muchos años, cuando los líderes de la zona maya se reunían para hacer cuestiones de grilla, de amarres, de quién va a ser candidato, quién no va a ser candidato, ellos decían que iban a armar el Tramafax. Era una palabra ahí prevista, muy buena, y el Tramafax pues era para bien, para mal, pues para chingar al vecino que iba ganando y temas de eso. Entonces decimos, bueno, pues con nombre oficial de la zona maya, este programa lo bautizamos como el Tramafax Político. Y mira, le quedó como anillo al dedo. Sí, nos recuerda a aquellas maquinitas donde se mandaban mensajes que se las llamaba el fax, ¿no? El fax. Solo que aquí el fax está todo torcido, todo enredado. Sí, sí, sí.